Promet, el proceso de innovar. De la tarde, aproximadamente a 10, a 3 y 10 de la tarde, compartiendo el tema de uso de límite de detección y cuantificación para la expresión de resultados por métodos traumatizados. Entonces, ahora vamos a ver un poco del contenido que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, básicamente vamos a entrar en una breve introducción para poder entender algunas cosas que requerimos para poder entonces hablar acerca de nuestro rango lineal, para poder hablar entonces de una determinación teórica y experimental, tanto del límite de detección como del límite de cuantificación. Luego de eso, entonces vamos a ver lo que viene siendo la expresión de los resultados fuera del rango lineal, cuando estos resultados se generan y están tanto por arriba del rango lineal como cuando están por debajo del rango lineal. Entonces, bueno, vamos a dar paso de una vez a nuestra introducción. En cuanto a lo que son los límites de detección y cuantificación, siempre ha existido una gran cantidad de publicaciones y de organizaciones científicas, las cuales tienen diferentes, de alguna forma diferentes definiciones, algunas con palabras diferentes, otras que sí difieren un poco. En cuanto, por lo menos, en cuanto a lo que viene siendo el límite de cuantificación, sí se puede encontrar que hay un consenso, mientras que en el límite de detección todavía hay unas leves diferencias como que entre lo que vienen siendo las definiciones y la forma como calcular. Nosotros vamos a abordar, nosotros vamos a abordar algunas de ellas, no todas, porque son bastantes, así que entonces, bueno, básicamente como que quería que tuviera conocimiento de esto. Entonces, antes de empezar a hablar acerca de lo que es el rango lineal, límite de detección y cuantificación, es necesario poder conocer dónde nosotros estamos parados, y con qué tipo de métodos estamos trabajando, entonces, porque muchas veces nosotros, muchas veces nosotros tenemos métodos que están validados y métodos que no están validados. Entonces, tenemos métodos que la mayoría de ellos están publicados por organizaciones de referencia, y estos son métodos normalizados que podemos encontrar en ciertas normas como la OAC, la USP, la CPM. Estos métodos normalizados, usualmente, son los que la mayoría de nosotros utilizamos, ya sea dependiendo del ámbito donde nosotros vayamos a aplicarlos. También tenemos otros métodos, se escucha muy bajo, me acaba de ver un pequeño mensaje. Déjenme ver si soluciono eso. ¿Se escucha bien? Solamente para corroborar, ¿me escuchan mejor ahora? Me dicen por acá que un poco bajo, pero que está mejor. Pero que está mejor, ok, voy a tratar de... Ok, creo que ahora sí mejoró. Sí, mejoró, ok. Sí, ahí, ahí. Ok, pero... Listo, listo. Entonces, bueno, voy a retomar de nuevo esta diapositiva y voy a explicar nuevamente lo que quiero explicar, llegar al punto con esto. Ok. Entonces, inicialmente, recapitulando, yo necesito saber con qué método estoy trabajando. ¿Sí? Si estoy trabajando con métodos que están validados o métodos que no están validados. Entonces, inicialmente, yo tengo métodos validados que son métodos normalizados o métodos oficiales. Los métodos normalizados usualmente están publicados por organizaciones de normalización internacional como la UAC, la CTM, USP, dependiendo del campo de aplicación donde nosotros nos desenvolvemos. También tenemos otro tipo de métodos que son, que muchas veces están validados en los países más desarrollados. Por ejemplo, hay institutos que desarrollan métodos muy puntuales para X país. Y entonces, se pueden, entonces, esos métodos se utilizan para, como oficiales dentro de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Panamá a veces lo que hace es que tiene métodos oficiales del país, pero más bien son métodos que han adoptado de organizaciones de donde están los métodos normalizados y las adoptan dentro del país. Entonces, es el caso, por ejemplo, para los análisis de agua, creo que antes había una ley que te sugería, no que te sugería, te decía cuáles eran los métodos que debías utilizar. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces ya, digamos, tratando de alinearnos, pensando en que tenemos métodos validados y cuáles son los tipos de métodos esos que podemos utilizar, ¿no? Entonces, tenemos otros métodos que son los métodos no validados. Los métodos no validados muchas veces son métodos que nosotros, los analistas, desarrollamos dentro de los laboratorios, pero que muchas veces no tenemos toda la información necesaria, no hemos recabado la información necesaria para validarlos, ¿no? O tenemos también métodos que son normalizados, pero están siendo usados fuera de su ámbito de aplicación. Esto es bien importante mencionarlo porque estos métodos nosotros, aunque ellos están normalizados, sí, pero si están normalizados para X matriz, por ejemplo, para carnes. Y de pronto yo lo voy a utilizar para otro tipo de análisis que vamos a suponer que está para algún tipo de carne de origen animal. Y de pronto yo, bueno, pues, como voy a analizar, por decirles algo, antibióticos en carnes de origen animal, de pronto puedo ver que ese método me puede funcionar para utilizarlo en algún tejido humano, de pronto. Entonces, cuando hago ese cambio, ya estoy utilizándolo fuera de su ámbito de aplicación y entonces ya, entonces, la validación de ese método se requiere. Se requiere y requiere recabar toda la información estadística necesaria para poder que ese método realmente sea válido y poder comprobar que es apto para el propósito que se va a utilizar. Entonces, lo otro que yo tengo que tener conocimiento antes de entrar a hacer otros tipos de trabajo en mis métodos es poder saber sin qué tipo de método estoy trabajando, si estoy trabajando con un método cuantitativo, si estoy trabajando con un método cualitativo. Entonces, aquí tengo que la directiva 9623 de la Comunidad Europea define como método cuantitativo al método analítico que determina la cantidad o la fracción de la masa de una sustancia de forma que puede expresarse como un valor numérico. Los método cuantitativo siempre van a darnos como resultado valores numéricos con las unidades correspondientes, mientras que los métodos cualitativos son métodos analíticos que identifica una sustancia basándose en sus propiedades químicas, biológicas o físicas. Entonces, hoy nosotros vamos a estar abordando principalmente los cuantitativos porque son los que llevan entonces toda esta parte de rango, es donde entonces yo trabajo un rango lineal. Y entonces vamos a ver la relación que existe de esta con los límites de detección y cuantificación. Entonces, ¿qué otras cosas son necesarias para nosotros poder evaluar o poder construir de cero un rango lineal y que son importantes saberlas? Es saber definitivamente la matriz con la matriz con la que estoy trabajando o si voy a montar un método de cero también, hacer mi evaluación de qué es lo que realmente yo quiero obtener con ese método y hacer un trabajo de investigación de los requisitos legales o de cumplimiento. O también si voy a utilizar mis propósitos son de investigación, igual tengo que hacer este tipo de investigaciones de los requisitos legales para poder entonces saber a qué límites deben llegar mis métodos, a qué límites máximos de residuos, a qué valores máximos permitidos deben llegar mis métodos. Entonces, digamos que esta parte es fundamental para poder recabar la información necesaria para poder tener luego, entonces, todo, como se dice, el backup de información para poder levantar entonces mis métodos. Entonces, menciono esto acá de verificación y validación, que no es el tema fundamental, porque cuando me enfrento a un método que está normalizado, muchas veces ya tengo alguna información y esa información me permite hacer verificaciones y no tener que levantar una data de cero. Mientras que cuando tengo métodos que no están validados, me enfrento a, o sea, pues no tengo toda la información, no tengo información, así que entonces me toca levantar toda la información necesaria para poder demostrar que ese método es apto para ese propósito. Entonces, cuando tengo un método validado, cuando utilizo un método, por ejemplo, normalizado, que conozco, tengo muchas cosas que conozco, pero son cosas que yo también tengo que comprobar y tengo que verificar que realmente yo puedo lograr dentro de mi laboratorio con todas las especificaciones técnicas que también yo tengo y que he tratado de cumplir para poder utilizar el método normalizado tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué información yo tengo cuando utilizo un método que ya está validado? Tengo ya establecido un rango lineal, tengo ya establecido un límite de detección, tengo establecido un límite de cuantificación, conozco todos los parámetros de validación y los resultados de cada uno. El hecho de conocer todos los resultados no implica o me exime a mí de no tener que hacer una verificación dentro del laboratorio, principalmente entre los tres parámetros que yo tengo que asegurarme que estén dentro de los rangos de la validación y que yo pueda demostrar que son estadísticamente iguales o que no tienen una diferencia significativa, sería mejor decirlo. Entonces, por eso tengo que hacer esas pruebas de verificación en base a la información que tengo en mi método validado. Cuando me enfrento a un método, como decían antes, que no está validado, entonces hay información que tengo que levantar. ¿Qué información tengo que demostrar experimentalmente? Bueno, tengo que investigar, entre esos está mi rango lineal, tengo que investigar mi límite de detección, tengo que investigar mi límite de cuantificación, investigar también cada uno de los parámetros de validación de acuerdo a mi tipo de método y tengo que obviamente generar todos los resultados para poder demostrar entonces que este método realmente también es factible utilizarlo. Entonces, ahora, luego de haber visto todo esto y de saber cuáles son algunos de los requisitos que yo requiero y dónde puedo encontrar algún tipo de información, entonces vamos a entrar ya a hablar entonces de lo que viene siendo el rango lineal. El rango lineal es el intervalo de concentración, donde el método analítico tiene la capacidad de producir resultados proporcionales a la concentración del analito con una incertidumbre aceptable. Permite establecer rangos de trabajo confiables. Eso es lo que nosotros buscamos finalmente cuando queremos establecer dónde está esa área, donde está nuestro rango lineal, poder tener la confiabilidad de que los resultados que yo estoy dando realmente son proporcionales a la concentración y que están dentro de una incertidumbre aceptable. Entonces, por ejemplo, acá les coloqué una gráfica, una gráfica para tener de manera, digamos que más, digamos poder imaginar mejor todo. Entonces, cuando nosotros tenemos un rango lineal, el rango lineal va, comprende básicamente desde la menor concentración que puede medirse hasta la pérdida de linealidad, donde estoy ubicada básicamente desde el límite de cuantificación hasta donde dice acá LL, que es el límite de la linealidad. Entonces, aquí es donde está entonces el rango lineal para lo que son nuestros métodos cuantitativos y es donde básicamente yo voy a poder cuantificar mis muestras. Entonces, hay diferentes, me pueden pasar diferentes cosas en el camino. Las concentraciones, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo una concentración que está por debajo del intervalo de concentración definido? O sea, cuando ya estoy entre el límite de cuantificación y el límite de detección, cuando estoy en este punto que está marcado por la flecha amarilla. Entonces, quería preguntarles algo y disculpen, cuando yo muevo el puntero se nota... Sí, o no. Ok, bueno, prosigo. Entonces, las concentraciones por debajo del intervalo de concentración definido pueden introducir un error debido a una pobre señal ruido. De eso tenemos que estar claros, que si nosotros tenemos un reporte, queremos dar un reporte por debajo del límite de cuantificación, esto va a conllevar a un grave error. Entonces, estas son algunas de las cosas que después vamos a estar viendo a profundidad con algunos ejemplos. ¿Qué es lo otro que también puede suceder? Puede suceder que las concentraciones exceden el intervalo del rango lineal. Entonces, este tipo, si nosotros quisiéramos cuantificar fuera del límite de linealidad donde está la LL, entonces esto puede introducir errores debido a dispersiones múltiples. Entonces, también no es correcto simplemente reportar valores por encima del rango lineal. Ahora, ¿qué es importante evaluar? Evaluar la linealidad. Pero antes de decirles cómo evaluarla, es importante primero definirlo un poco. La linealidad de un procedimiento analítico es su capacidad para obtener resultados de pruebas que sean proporcionales, ya sea directamente o por medio de una transformación matemática bien definida a la concentración de analito en la muestra dentro de un intervalo dado. Entonces, la linealidad es un estudio que yo voy a hacer para mi rango en el cual estoy trabajando. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ya la información, cuando trabajamos con métodos que están validados, ya tenemos la información de cuáles son todos esos niveles de calibración que yo tengo que hacer para mi método. Pero cuando me enfrento a un método que no está validado, entonces me toca, como quien dice, construir de cero ese rango y poder evaluarlo después. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito primeramente conocer? Por eso les hablaba en antes de que tengo que conocer lo que son valores máximos permitidos o los límites máximos también de residuos o cuáles son los límites regulatorios que yo requiero. Lo ideal es que él se encuentre en la parte central, ese valor se encuentra en la parte central de nuestra recta de calibración. Pero a veces esto no es posible debido a que son concentraciones muy bajas y tanto mi método como mi equipo no son capaces de llegar a ese nivel de concentración. Ahora, ¿qué es importante? Vamos a partir de la idea de que si nosotros logramos que ese valor máximo permitido, colocarlo al nivel 3 de calibración, entonces, ¿cómo yo defino cómo colocar niveles por debajo o por arriba de él? Bueno, aquí les coloco una sugerencia que he encontrado en la literatura que no se debe colocar entre niveles seguidos mayores a 4 veces. Por ejemplo, si el nivel central es de 8, el anterior sería de 4 y el anterior sería de 1. Por ejemplo, el nivel 1 sería 1, el nivel 2, 4, dijimos que entonces el nivel 3 sería 8, el nivel 4 entonces sería de 12 y así sucesivamente. Si quiero tener 5 puntos de la recta, por lo menos sería recomendable que sería lo mínimo el tener una recta por lo menos con 5 puntos o con más puntos también podría ser, no hay inconveniente en que sean más puntos. Ahora, ¿cómo efectúo un ensayo para poder evaluar la linealidad de una recta de calibración? Entonces, esto implica la preparación de una serie de disoluciones de materiales de referencia de composiciones parecidas a la muestra. Luego de esto, se introducen en los cromatógrafos siguiendo ya sea un orden creciente o aleatorio, que básicamente es lo que se recomienda preferentemente. Entonces, aquí para tenerlo de una manera más gráfica, coloqué una diapositiva donde tengo mis materiales de referencia. Luego entonces, yo preparo mis disoluciones primarias y luego entonces preparo las diferentes rectas, los diferentes niveles. Por lo menos se recomienda, como decían antes, que tenga por lo menos una 5 igual a 5 concentraciones, mayor o igual a 5 concentraciones. Y que, por ejemplo, tenga por lo menos 3 réplicas mínimas. ¿Qué es importante mencionar acá cuando voy a hacer la evaluación de mi linealidad? Ya yo tengo que haber hecho también algo que no coloqué acá en la presentación, pero es importante saber si esa recta la puedo preparar en solvente o la tengo que preparar en matriz. Y para eso muchas veces es necesario hacer un estudio de efecto de la matriz para poder saber si ese efecto de matriz es despreciable y puedo cuantificar con una recta en solvente. O si es necesario, cuantificar con una recta en matriz. Entonces, cuando hablo de rectas en matriz, es que, bueno, yo siempre voy a citar muchas veces mis ejemplos de frutas y vegetales porque es principalmente con lo que he trabajado. Por ejemplo, si trabajo, si yo voy a analizar tomates o es lo que yo quiero evaluar la linealidad de mi recta en tomate, entonces todas mis rectas van a estar preparadas en los extractos luego de haber pasado por todo el proceso de limpieza. En esos extractos es donde se va a preparar la recta de calibración para hacer la evaluación de la linealidad de ese rango de trabajo. Entonces, luego de que yo he hecho todas esas preparaciones, entonces obtengo todos mis cromatogramas, ya las preparé, las inyecté en el equipo, luego entonces voy a obtener todos mis cromatogramas y entonces voy a tener todas las áreas en función de la concentración, voy a tener la representación gráfica de los datos que debería originar una recta si está correctamente preparado, ¿no? Ahora, el objetivo principal de esta evaluación es obtener un modelo que describa con precisión la relación de concentración en función de la respuesta, ya sea lineal o no sea lineal. Aquí vamos a tocar básicamente el modelo lineal porque es el que es más común. Entonces, usualmente la expresión matemática utilizada para calcular la concentración del analito para determinadas muestras es la ecuación muy conocida por todos, Y igual a A más BX, en donde Y es la respuesta, ya sea, bueno, como estamos hablando de cromatografía, así que en esta va a ser de área, X va a ser concentración, A va a ser el intercepto y B vendría a ser la pendiente. Entonces, cuando ya voy a ver entonces en mi equipo la evaluación de mis respuestas, voy a obtener entonces lo que vienen siendo las ecuaciones de cada una de las rectas. Luego de eso, entonces, hay unos criterios para poder evaluar la linealidad de mi rango. Entre esos voy a tener mi regresión lineal entre la respuesta y la concentración. Voy a ver también mi coeficiente de correlación que se aproxime a uno y voy a ver mi gráfico de los residuos con un criterio de aceptación para los residuales que sean menor al 20%. Cuando, ahora les voy a explicar porque, bueno, todo el mundo como que entiende la parte del del coeficiente de correlación, así que esa parte como bien dicen me la voy a saltar porque a veces voy a explicar un poquito más la de los residuales, pero es importante dentro de esta diapositiva resaltar que el coeficiente de correlación no es suficiente para demostrar que mi rango es lineal. No es suficiente, no es una evidencia suficiente y por eso es que entonces se habla también de que se tiene que hacer una evaluación de los residuos y esto se hace mediante unos gráficos y se hace, hay un cálculo que es un poquito largo pero es de suma importancia. Entonces, cuando les estoy hablando acerca de los residuales, ¿qué es lo que yo voy a observar? Básicamente, lo que voy a observar es la diferencia que existen entre los valores reales y los valores ajustados de las YEN. De aquí, voy a ver una diferencia y esa diferencia que existe entonces van a ser los residuos, los cuales, como criterio de aceptación, tenemos que deben ser menores al 20%. Cuanto menos dispersos sean los residuos, mejor será la bondad de ajuste del modelo de regresión. Entonces, esta es una herramienta súper importante que sería bueno luego, quizás en otro momento, tomarla y poder desarrollarla más a profundidad. Ahora, lo que vienen siendo los límites de detección, vamos a hablar ahora acerca de los límites de detección y cuantificación. Los límites de detección y cuantificación se destacan por ser dos de los parámetros de validación de mayor relevancia, puesto que definen cuáles son las cantidades mínimas que pueden ser tanto detectadas o identificadas y también pueden ser cuantificadas. Así que entonces vamos a entrar a verlas una por una. o sea, pues el límite de cuantificación y luego entonces vamos a desarrollar la parte de límite de detección. Ok, vamos a ver inicialmente vamos a ver algunas definiciones y va a encontrar que las definiciones aunque son de diferentes organizaciones y diferentes autores básicamente las de límite de cuantificación son bastante similares. entonces límite de cuantificación es la concentración de analito más baja que puede ser cuantificada bajo condiciones aceptables de exactitud con las condiciones estándares del método de análisis. Mientras que tengo otra definición de Ish que define se define como la mínima cantidad de analito en una muestra que se puede determinar cuantitativamente con una adecuada precisión y exactitud. Acá tenemos otra más otras dos definiciones adicionales que es la de la USP 34 es la mínima cantidad de analito en una muestra que se puede determinar con precisión y exactitud aceptables en las condiciones experimentales indicadas. El límite de cuantificación también según la IUPAC es el resultado único mínimo que con una probabilidad establecida se puede distinguir de un valor en un blanco adecuado. El límite define el punto en el que el análisis se vuelve posible y este punto puede ser diferenciable del límite inferior del rango analítico determinado. ahora también así como hay muchas definiciones hay muchas formas también de poder calcularlos acá les coloque por ejemplo está la de la EPA está también la de la IUPAC y bueno también cada uno es importante acá mencionar de que hay guías que son muy específicas para ciertas actividades que nosotros desarrollamos entonces estas guías son importantes que nosotros averiguemos cuáles son las definiciones que utilizan y así podemos trabajar más armoniosamente también con todas las personas que hacen los mismos análisis que nosotros y si por ejemplo existiera que nosotros diferimos en alguna de esas definiciones que tienen las guías que nosotros que de referencia de la actividad que nosotros desarrollamos que no sintamos que debemos ajustarnos fijamente a ellas porque existen otras que también se pueden utilizar y que también tienen aval y sustento científico acá también coloqué otra fórmula más también de cómo calcular el límite de cuantificación este según la guía URA KEM en donde esta me gusta citarla porque ellos tienen una diferencia hacen el cálculo del límite de cuantificación la estimación del límite de cuantificación utilizando corrección de blanco y sin corrección de blanco tienen estas dos opciones entonces esta sería por lo menos una buena de considerar de acuerdo a la forma en la que nosotros trabajemos ahora también tengo vamos a ver un poco acerca de la determinación teórica y experimental de lo que viene siendo el límite de cuantificación bueno a mí me gusta colocar bastantes imágenes a la hora de poder explicar cómo se realiza algo porque es como un poquito más más gráfico para las personas y para el que lo ve por primera vez también se hace un poco más sencillo entonces de manera global que es lo que nosotros hacemos cuando vamos a estimar el límite de cuantificación para una matriz X que es lo que yo voy a hacer inicialmente lo que voy a hacer es inyectar blancos de matriz o sea son blancos son muestras que están exentas de los analitos que yo voy a estudiar o sea que no están contaminadas con gusto con los de estudio entonces esto es necesario muchas veces hacer la búsqueda de esos blancos porque muchas veces no es tan fácil encontrarlos entonces una vez yo logro identificar algunas matrices que son blancos que están exentas de estos analitos de estudio entonces yo les aplico mi método de extracción y luego de aplicarles mi método de extracción entonces ya las tengo limpias para poder inyectarlas en mi equipo entonces cuando voy bueno inyecto un juego de blancos que usualmente se se recomienda que sean por lo menos unos 10 unos mínimo por lo menos unos 5 entonces estas estos resultados luego yo los voy a ver si trabajo con detectores convencionales como un captura electrónica con un NPD con un FID entonces yo voy a ver voy a determinar el ruido en función de la altura en el tiempo de retención del analito esta también vale la pena resaltar que una condición que no es que sea fija pero podría ser importante es que sea bajo condiciones de repetibilidad que sea un corto tiempo por un mismo analista se recomienda no es que tenga que ser exactamente así pero es una recomendación entonces luego de haber determinado el ruido como altura en el tiempo de retención del analito luego entonces que voy a hacer hacer la estimación por ejemplo aquí coloque un cuadro donde tengo 10 10 lecturas del blanco y luego entonces aplique mi fórmula y me sale una una estimación de un límite de cuantificación de 0,094 miligramos por litro entonces esta este valor de 0,094 miligramos por litro es el que yo voy a necesitar para poder entonces luego confirmar porque hasta el momento en donde yo hago esto es solamente una estimación no es un valor que yo voy a poder utilizar para colocarlo en un informe de análisis no no es suficiente evidencia haber hecho esto y decir que mi equipo es capaz de poder ver este valor entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer después? requiero entonces hacer una confirmación ¿qué es una confirmación? voy a levantar una serie de datos experimentales en donde voy a hacer diferentes réplicas a esa concentración y voy a inyectarlas nuevamente en mi cromatógrafo para lograr saber si realmente puedo llegar a ese límite de cuantificación que yo estimé ¿qué puede pasar? puede pasar que yo consiga que realmente la estimación del modelo que utilice el modelo matemático que utilice fue buena y realmente pueda ver ese límite de cuantificación y obtenga entonces unos resultados muy buenos pero puede pasar que no lo logren entonces en el momento en que pasa esto es muchas veces recomendable que cuando yo voy a hacer mi estimación no solamente como quien dice utilice un solo modelo matemático sino que utilice varios para comparar cuáles cuáles otras opciones tengo entonces bueno aquí por ejemplo tengo que en la confirmación este este es un ejemplo ideal ¿no? porque aquí la confirmación de alguna forma fue bastante satisfactoria para un método que buscaba cuantificar determinar el límite de cuantificación de atracina en agua potable a 0,094 miligramos por litro y bueno tiene un coeficiente de variación de 4.67% a nivel de residuos un coeficiente de variación aceptable y bueno de alguna forma lo que quiero que se queden con la idea y con el conocimiento hay que hacer una estimación de este límite y luego después de esto hay que hacer una confirmación del mismo algunas aplicaciones quise sacar algunas para como que también nosotros podamos entender en qué ámbitos o en qué métodos se pueden entonces aplicar los límites por ejemplo de cuantificación en este caso que estoy hablando por ejemplo en valoraciones cuantitativas de compuestos que se encuentran a baja concentración en matrices de muestras tales como impurezas en fármacos a granel y productos de degradación en productos terminados o sea siempre cuando por ejemplo casi siempre que se solicita o es un digamos que un parámetro de cumplimiento es cuando por lo general trabajo concentraciones que son sumamente bajas así como cuando voy a buscar impurezas también cuando voy a buscar contaminantes usualmente acá tengo otra es muy utilizada otra aplicación es muy utilizado también en análisis de contaminantes en alimentos y matrices ambientales ya que estos límites van asociados también a la salud humana y también del ecosistema entonces por eso muchas veces estos límites son bastante bajos y es donde como quien dice es la parte donde se da un poco de problemas para poder lograr llegar a un límite de cuantificación adecuado y que vaya de la mano con los límites regulatorios que están establecidos en el país ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que viene siendo el límite de detección vamos a ver algunas definiciones yo realmente acá las definiciones que tomé son definiciones que son bastante digamos entre ellas son bastante similares por ejemplo está la de la Gheuraquem donde se define el límite de detección como la concentración más baja de analitos que produce una respuesta detectable pero no necesariamente cuantificable también tengo la de y se define como la mínima cantidad de analitos presente en una muestra que puede ser detectada pero no necesariamente cuantificada con un valor exacto la de la USP dice que es una característica de las pruebas de límite es la cantidad mínima de analitos que puede detectar detectarse en una muestra aunque no necesariamente cuantificarse en las condiciones experimentales indicadas entonces ahora quiero que nos quedemos en la mente con esta parte que dice que pueden ser detectadas pero no necesariamente cuantificadas eso es importante voy a hablar acerca un poquito por encima pero es para conocimiento general que puedan saber que hay diferentes métodos de cómo calcular también el límite de detección por ejemplo están el método UPAC no vamos a entrar en profundidad en cada uno de ellos voy a mencionárselos el método UPAC método de propagación de errores el método de aproximación de UPAC el método EPA el método RMS el método T99 cada uno de ellos tiene una fórmula y tiene una forma diferente de cómo calcular este límite de detección y es importante apropiarse de todas estas definiciones y todos estos métodos y poder luego investigarlos cada uno a profundidad para nosotros saber cuál es el modelo que nos da una mejor aproximación de acuerdo a la actividad que nosotros desarrollamos dentro de nuestro laboratorio de acuerdo a los análisis y los métodos que usamos algunos ejemplos donde utilizamos también los límites de detección cuando tengo un producto por ejemplo terminado con una concentración de punto un por ciento de una impureza entonces aquí yo requiero demostrar que el procedimiento detecta de modo confiable esa impureza a una concentración X acá tengo otro ejemplo por ejemplo de un laboratorio que puede optar también por definir un límite de detección de un método por ejemplo aquí tengo del etanol como 0,02 gramos por decilitro para la sangre en función del punto de decisión definido administrativamente quiero que escuchen esto administrativamente por el laboratorio esto que quiere decir que no es un límite que se estimó que pasó por ese proceso de estimación sino que es un límite que va basado en una decisión en una decisión que obviamente tiene que tener algún fundamento científico y también de orden legal o de la aplicación así que esto muchas veces no es tan común pero sí puede suceder quise citar este ejemplo por eso y que muchas veces ese límite administrativo sobre ese analito en particular puede ser que no sea o sea que puede lograrse analíticamente un límite de detección más bajo que el que realmente está estableciendo administrativamente el laboratorio entonces ahora vamos a ver cómo se determina teóricamente y experimentar el límite de detección básicamente van a ver que se parece mucho a la forma también como yo hago la estimación de lo que viene siendo también el límite de cuantificación básicamente también puedo utilizar los mismos blancos que utilicé para estimar el límite de cuantificación los puedo utilizar para estimar el límite de detección aquí lo único que los estoy explicando por separado pero en la práctica en los laboratorios estos son datos que pueden ser utilizados para poder estimar ambos 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 límites ojo para estimar no para confirmar entonces luego de que yo aplique el mismo procedimiento que antes les explique en el límite de cuantificación en donde yo agarro y hago las preparaciones de mis 10 blancos y luego entonces los inyecto en mi equipo entonces luego también voy a obtener una serie de respuestas de mis áreas a las cuales entonces les voy a aplicar una fórmula un modelo que yo haya seleccionado para estimar adecuadamente entonces ese límite de detección por ejemplo aquí tengo en esta diapositiva el de la y la y la y la y la y la en donde básicamente ven también que hay lo mismo que lo calcula con corrección de blanco y sin corrección de blanco entonces esto es importante mencionarlo también lo único que entonces varía es acá que no sé si en antes vieron cuando es el límite de cuantificación la variación en nuestra fórmula es básicamente donde está el 3 acá en el límite de detección en el otro está el 10 acá acá tengo entonces otra fórmula más también básicamente está también es la de la yupac también la mencioné en ante para el límite de cuantificación también hay una una fórmula también que ellos sugieren para el cálculo también de este límite entonces nosotros luego de haber hecho nuestro análisis laboratorio vamos a tener nuestras 10 réplicas vamos a tener nuestras respuestas aplicamos nuestro modelo que seleccionamos nuestro modelo matemático para la estimación de límite de detección y entonces podemos tener una estimación aquí de 0,028 en este caso no coloqué las unidades pero en este caso también es en lleva sus unidades acá si las coloqué por ejemplo este es un ejemplo también de un método atracina en agua en donde yo estimé que mi límite de detección era de 0,028 miligramos por litro entonces que es importante poder ver cuando yo a nivel de mi cromatograma es que yo voy a tener una diferencia bastante grande cuando yo voy a a ver por ejemplo las señales de mi blanco es las que están en color azul y tengo las señales de mis analitos que son las que están en la línea base de color rojo entonces como pueden ver lo que viene siendo la confirmación muchas veces es satisfactoria debido a que yo puedo lograr identificar mis picos cromatográficos por encima de mi ruido que genera mi equipo o mi equipo más la matriz con la que estoy trabajando ahora lograr límites de detección y cuantificación bajos también va muy ligado a la técnica que utilizo por ejemplo si yo trabajara con cromatógrafo de gas con espectrometría de masa de un solo cuadrupolo quiero que vean las diferencias que hay con respecto a cuando trabajo con un cromatógrafo de gas con triple cuadrupolo como se pueden dar cuenta en las gráficas las de triple cuadrupolo están mejor definidos los picos cromatográficos que en las de de un solo cuadrupolo y esto se debe a que la técnica de triple cuadrupolo tiene un filtro de masa adicional que permite poder llegar a esta sensibilidad en donde elimino una buena parte del ruido base que genera tanto mi equipo como mi matriz entonces digamos de alguna forma que también algo que me va a ayudar a obtener límites de detección y cuantificaciones bajos también va muy de la mano con la técnica que yo estoy trabajando o la técnica que tengo a disposición porque a veces pasa que tengo a disposición y tengo que hacer las adecuaciones necesarias para poder llegar a los límites de cuantificación que yo requiero de acuerdo a los límites regulatorios que existen en el país para la matriz con la cual yo estoy trabajando ahora vamos a entrar a ver un poco de lo que vienen siendo las acciones cuando los resultados están fuera del rango lineal y cómo yo debo expresar esos resultados en mi informe de análisis me permite me voy a tomar un poquito de agua entonces las acciones cuando generado por el equipo está por debajo del primer nivel de la recta qué es lo que yo voy a hacer cuando mi equipo cuando tengo una muestra mejor dicho cuando tengo una muestra que quedó por debajo del primer nivel de la recta cuáles son las acciones a tomar las acciones cuando se analiza una muestra que está por debajo del límite de cuantificación de la muestra son bastante limitadas ya que lo único que cabe es informar al cliente que está por debajo del límite de cuantificación ahora también existe otra posibilidad pero esto ya dependerá mucho de nuestro método dependerá mucho de la cantidad de nuestra muestra dependerá mucho también de los procedimientos que hayan dentro del laboratorio para este tipo de casos pero podría suceder que una opción podría ser reanalizar la muestra con mayor volumen o un mayor peso esta podría ser una posibilidad claro eso tendría que llevar unas adecuaciones incluso a los métodos de extracción por eso les digo que muchas veces va ligado a lo que está establecido entre el laboratorio porque cambiar la porción de la muestra cambiar el volumen de la muestra muchas veces ha tenido eso ha tenido que pasar por algunos ensayos de robustez del método para poder demostrar que esos cambios no van a alterar el resultado de mi análisis entonces como les decía esto podría ser estudiado de acuerdo al alcance del método instrumentación y procedimientos establecidos por el laboratorio para estos casos bueno aquí coloco una gráfica donde tengo acá señalado por debajo del rango lineal es cuando estoy por debajo del límite de cuantificación estoy en esta zona entre el límite de detección y el límite de cuantificación cuando resulta que estoy en esa zona vamos a suponer que yo trabajo con un equipo un cromatógrafo de gas con espectrometría de masas y yo veo mis picos y puedo puedo de alguna forma decir que estoy viendo ciertos residuos por debajo del límite de cuantificación pero como esta zona no es en esta zona no es confiable cuantificar entonces luego que yo voy a hacer aquí por ejemplo coloqué ya una una gráfica así como más de los equipos entonces aquí por ejemplo donde tengo el punto rojo es donde está la muestra por debajo del rango lineal aquí coloqué unas flechas azules donde marco cuáles son mi límite de cuantificación y mi límite de linealidad estoy suponiendo que mi rango lineal está desde 2 miligramos por kilogramo hasta 100 miligramos por kilogramo y que la muestra está por debajo de 2 entonces qué es lo que correspondería informar en este caso quitando de lado lo que les mencioné antes de hacer cambios en el volumen o la cantidad de la muestra qué es lo que si yo utilizo mi método tal cual y queda en este punto entonces yo tendría que informar que ese valor ese valor está mi resultado aquí tengo un cuadro en donde estoy colocando el analito el método el resultado el límite regulatorio de referencia y también debo colocar el límite de cuantificación y el límite de detección de un método entonces como es un como es una muestra que está por debajo del límite de cuantificación entonces la voy a declarar como menor a 2,0 miligramos por kilogramo suponiendo que tengo un límite regulatorio de 10 miligramos por kilogramo entonces puedo decir aquí que esta muestra no estaría contaminada es importante dentro de los dentro de los informes de análisis siempre aclarar cuáles son los límites tanto de cuantificación y detección para que los clientes también puedan tener una mejor interpretación de nuestros resultados aunque muchas veces principalmente ellos se fijan acá directamente en el resultado y esto no lo toman tanto en cuenta pero es importante que si por ejemplo esto va a ser utilizado para exportar por ejemplo algún tipo de producto lo que viene siendo en otros países si verifican cuáles son los límites que se utilizan en los países los límites tanto de detección como de cuantificación ahora que es lo otro que puede suceder cuando estoy trabajando con mis análisis puede pasar que quedo por por arriba del rango lineal entonces en esta zona también yo puedo tener errores múltiples de dispersiones múltiples entonces en esta zona tampoco es recomendable utilizar el valor que me genera el equipo porque claro el equipo con la con la regresión lineal de de la recta él va a intentar darme una aproximación de mi resultado pero este resultado o sea pues realmente no sería adecuado utilizarlo para informarlo no es adecuado ¿por qué no es adecuado? porque en esa zona que está marcada aquí en amarillo con el corchete que es la es la zona que está por arriba del del límite de la linealidad entonces en esta zona hay una pérdida de la relación señal concentración por esto la muestra está situada en esta zona y por eso no es adecuado reportar un resultado que se encuentre en esta zona entonces cuando lo voy a ver en mi equipo probablemente voy a ver un punto rojo por acá arriba en la gráfica si es que lo logro ver porque muchas veces son concentraciones tan altas que ni siquiera se ve dónde está el ni siquiera coloca el punto rojo sino que directamente en el equipo coloca el resultado y obviamente va a estar por encima del límite de linealidad del método entonces qué es lo que qué es lo que las acciones que yo debo tomar una vez mi resultado está por encima del límite de linealidad entonces puedo hacer tengo algunas acciones entre esa está la dilución de la muestra para que entre para que entre en el rango lineal entonces para esto muchas veces yo voy a aplicar algunos factores de dilución que tengo que estimar para poder entonces hacer que esa muestra ingrese dentro de mi rango lineal que es lo otro que puedo hacer una nueva preparación de la muestra también utilizando un menor peso o volumen esto también como se los mencioné en antes son modificaciones que deben estar sustentadas por ensayos de robustez entonces estas modificaciones no se hacen de buenas a primeras sino que son modificaciones que son importantes estudiarlas durante la validación de nuestro método ¿qué pasa entonces si la expresión también cuando tengo una muestra que está que está dentro de ah no perdón disculpen esta muestra justamente ya luego que hice la dilución que apliqué entonces se supone que debe quedar dentro de mi rango de mi rango lineal cuando ya ella ingresa en mi rango lineal entonces para poder de alguna forma poder estimar el valor real de esa muestra entonces entonces yo voy a utilizar el factor de dilución para poder transformar esa unidad a a la concentración real vamos a suponer que ya me dio 30 30 miligramos por kilogramos luego que hice la dilución luego la multiplico por el factor de dilución que en este en este caso voy a decir que fue de 4 y entonces voy a obtener un resultado de 120 miligramos por kilogramos que está adecuado porque el punto más alto o sea el límite de linealidad era de 100 y me está dando a 120 o sea que estaba por acá entonces ese es un resultado que yo esperaría luego de hacer una dilución ¿cómo lo informo? lo informo de la siguiente forma colocaría en mi resultado también los 120 miligramos por kilogramos y coloco también mi límite regulatorio y también una vez más el límite de cuantificación y el límite de detección entonces como pueden ver esta sería una muestra que estaría contaminada porque está por arriba del límite regulatorio aquí estos son ejemplos hipotéticos aquí supuse que es una muestra porque ni siquiera coloco la matriz que se reportó en el códex que era de 10 miligramos por kilogramos y está por 120 su concentración así que en ese caso sería una muestra contaminada que que otras que otras digamos que otros ejemplos de situaciones dentro de laboratorios en cromatografía podemos también encontrar cuando tengo una muestra en la en la cual no encuentro ninguna señal cuantificable ni detectable entonces cuando voy a ver no tengo aquí o sea pues no aparece en ningún punto donde está la muestra ¿verdad? entonces yo como reporto cuando no hay ninguna señal ni cuantificable ni detectable ¿qué es lo que yo voy a reportar? bueno esto lo puedo reportar de dos formas aquí y coloco la primera como yo tengo que mi límite de detección es .5 miligramos por kilogramos yo lo que tendría que reportar en el resultado sería que es menor a 0.5 miligramos por kilogramos esto sería lo correcto ahora para los clientes que es mucho más sencillo colocarle un no detectado o un ND pero dentro del informe siempre es importante aclararle al cliente qué es lo que significa ese ND en alguna parte del informe donde se explican esos detalles en la parte de comentarios o anexos donde esté determinado en su laboratorio se colocaría entonces que ND es menor a 0.5 miligramos por kilogramos entonces estas dos cuestiones son importantes de alguna forma aclararlas para los clientes y esto se aclara también viendo los límites de cuantificación y los límites de detección entonces bueno con esto culminaría la parte de mi presentación y bueno les agradezco por la atención promed el proceso de innovar